Vamos a viajar porque sí estuvieron presentes con aportes como el pasaje, como ayuda para el alojamiento y demás, y también siempre lo que hacemos es trabajar un poquito vendiendo cosas y eso para que la gente nos ayude a terminar de juntar los montos que necesitamos, digamos. Yo soy junior internacional, quedé primer puesto en K2, también corrí K1, que quedé quinta. Y bueno, fue mi primera competencia selectiva de maratón y la verdad que muy bien para ser la primera. Y yo que los veo a los chicos siempre desde acá, desde casa, viéndolos en la tele a la madrugada competir, la verdad que tengo muchas expectativas. Estamos entrenando y la verdad que es re bien. Bautista Itria, yo clasifiqué al mundial en K1, su 23, quedé en primer puesto y por mí es la segunda vez que corro un selectivo de maratón. Y bueno, este año va a ser el segundo año que viajo al mundial. Como dijo Mika, tenemos que normalmente recaudar nosotros los fondos para viajar, como no es distancia olímpica, entonces lo tenemos que sustentar nosotros. El año pasado, gracias a Dios, yo no viajé, pero viajó mi hermano y Mika y tuvieron mucha ayuda y eso se vio muy bien reflejado a la hora de los resultados en el mundial. Ya que los chicos llegaron más distendidos, o sea, solamente se tuvieron que preocupar por entrenar y no tanto por andar juntando la plata. Así que bueno, espero que este año pueda salir de vuelta a esa ayuda económica, así llegamos de igual manera para el mundial. Balthazar y Triá. Bueno, a mí me tocó clasificar en la categoría junior, K2, corrí con un compañero que es de allá de Luis Beltrán, corrí K1 también, pero en el K1 no se me dio la clasificación, se me dio en el K2 nomás. Y así que bueno, ya estamos pensando en el mundial y bueno, recabar todos los fondos para poder viajar. Gracias. 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 Gracias.